Las Relaciones Estado-Iglesia, desde la época virreinal hasta nuestros días, muestran sus encuentros y desencuentros en el Archivo General de la Nación. El Patronato Regio, la Inquisición y la Intolerancia. La Reforma Liberal. La Guerra Cristera. El Reconocimiento Jurídico de las Iglesias. Exposición y ciclo de conferencias, Relaciones Estado-Iglesia, Encuentros y Desencuentros, del 19 de marzo al 19 de junio. Archivo General de la Nación. Conocer nuestro pasado es comprender mejor nuestro presente.